Bienvenidos a este encuentro especial. Es un día muy emotivo en el que me siento más que privilegiada de tener en este espacio y poder entrevistar a la pastora del Centro Cristiano Soplo de Vida, la pastora Yesenia Ten. Pastora, bienvenida, encantada. Agradecemos al Señor por tenerla con nosotros y que pueda compartir parte de su testimonio con los teleaudientes. Muy bien, gracias Marlene. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Es una oportunidad también de poder conocer todo lo que Dios está haciendo de este lado y poder llevar la palabra de salvación, restauración y vida de Dios, que es lo que el Señor nos permite llevar en cada oportunidad que nos da. Vamos a ver cómo aprovechamos bien el tiempo, porque sabemos que tiene un testimonio impactante y bastante amplio. Entonces vamos a iniciar para edificar a todos cuantos puedan ver este contenido. Hablándonos usted de sus inicios en los caminos del Señor. Bueno, yo le sirvo a Dios desde que tenía 16 años. Llegué a la iglesia porque un día mi mamá me invitó y desde que yo entré, aquel día Dios me tocó, trató con mi corazón. Yo pasé al frente. El Señor ese mismo día reveló a una persona que estaba allá en la iglesia que parada llorando testificó aquel día que ella vio como de el predicador que estaba predicando. Salió una luz más fuerte que el sol, en palabras de ella, que se depositaba en mí. Ella decía hoy Dios me revela que lo mismo que este predicador tiene también lo deposita en esta joven que es la hija de la hermana Flor. La hermana Flor es mi mamá. Entonces ella conocía a mi mamá y así lo expresó frente a toda aquella comunidad de cristianos que había en la iglesia y eso a mí me marcó, me comprometió. Aquel día yo duré casi tres horas en el altar llorando. Todo el mundo se fue y la verdad es que yo ni cuenta me di de que la iglesia quedó vacía y ahí solo se quedaron los pastores. Mi mamá y la señora a la que Dios le había mostrado aquella revelación. Dios me marcó, creo que no solo ese día, sino desde antes que yo llegara a la tierra. Y siendo usted tan joven al momento de recibir esa palabra, ¿en qué tiempo de su vida puede usted refrescar o recordar que usted entendió exactamente cuándo le fue revelada realmente esa profecía o esa palabra que el Señor le dio a la edad de 16 años? Fíjate, yo después de eso duré alrededor de un poco menos de un año para regresar a República Dominicana. Nosotros vivíamos en los Estados Unidos, mami nos pidió, hizo residencia para mis hermanos, para mí. Y luego de estar allá un tiempo, el Señor me vuelve a enviar a República Dominicana, al país donde yo nací. ¿En qué parte del país usted nació? En San Francisco de Macorís, en la zona norte de República Dominicana. Allá volví, allá pues me casé, allá desarrollé mucho de lo que hoy Dios está usando. Hasta ese punto yo sabía que tenía la profecía, sentía el llamado de Dios en mi vida, pero la verdad es que yo no había exactamente visto, materializado eso que Dios me había depositado. Porque el hecho de que Dios te haya dado cosas no necesariamente significa que tú la vas a ver de una vez. O que luego de una profecía que Dios te da, que tu espíritu la recibe y la certifica, tú vas a ver materializado o revelado eso que Dios ha dicho. Es necesario que todo el que tiene una palabra de parte de Dios sepa que las palabras que Dios nos da tienen su tiempo de cumplimiento. Si Dios habló lo que Él dijo, tú lo vas a ver en su debido momento. Pero no es al tiempo de nosotros, es al tiempo de Dios. Y en esa misma dirección, Marlene, te tengo que decir que hubo un tiempo en el que parecía lo contrario a lo que Dios dijo. ¿Cómo usted lo manejó? Cuando yo llego aquí, mucha gente comienza a compararme a mí con mi esposo y a decir, esa joven no tiene ministerio, esa joven no tiene cómo ser un complemento para ese hombre que sí tiene un llamamiento, que sí tiene un llamado importante. Entonces es ahí cuando el Señor, en medio de todos esos desafíos, señalamientos, gente que no creyó que había algo de valor en mí, Dios vuelve a recordarme que ciertamente Él me había marcado para algo grande. Entonces Dios pone en mí el sentir de comenzar a estudiar, a prepararme. Como yo había estudiado ya parte de mis estudios en los Estados Unidos, cuando llego a República Dominicana, no me quisieron aprobar el bachillerato que yo había hecho en los Estados Unidos. Entonces yo tengo que venir aquí y recuerdo como ahora que lo que me hicieron hacer fue retroceder y tuve que volver a hacer el primero de bachillerato, segundo, tercero y cuarto. Entonces parecía atraso, pero era todo propósito de Dios para desarrollar en mí fluir, para que yo pudiera soltarme, como decimos, en la manera como yo comunicar el mensaje. Simultáneo a esto, entonces comencé a estudiar la palabra de Dios intensamente y luego entonces comencé a servir primero a los niños, luego a los adolescentes. Trabajé en cosas que quizás mucha gente no quiere trabajar hoy en la iglesia porque entiende que quizás lo más importante es estar en el púlpito. Yo no comencé así. Pastora, ¿y esa pasión, o sea, se desprende únicamente de su intimidad con Dios, de una relación tan cercana con el Señor? ¿O usted puede decir si tenía algún, digamos, mentor, algún guía, o sea, su pastor, sus líderes que estaban constantemente con usted? ¿O esa pasión nace directamente con el mismo depósito del Señor en usted? Yo te tengo que decir que a pesar de que siempre ha habido, obviamente, personas que de alguna manera motivan a uno, así como también hay personas que tratan de atacar tu identidad, lo que Dios ha puesto en ti, porque siempre hay quienes ayudan y siempre hay quienes quieren echar tierra al trabajo de Dios en nosotros. En mi vida pasó igual. Había personas que obviamente sí estaban ahí para, de alguna manera, darme cierto nivel de acompañamiento, pero el protagonismo absoluto de todo lo que yo pude soportar y superar en ese tiempo, lo tiene el Espíritu Santo. Ahí yo desarrollé una amistad muy intensa con el Señor por medio de la oración. Yo quiero decir a todo el que está aquí, orar no es un acto de religión simplemente. Orar es tener una conversación con Dios. A través de la oración nosotros podemos afirmar nuestra amistad con el Señor. Y Marleni, en ese tiempo yo conocí a Dios como nunca en mi vida. Pero a mí también Dios usó para impulsarme, Dios usó los mismos desafíos que yo estaba teniendo externamente. Activaron lo interno que Dios había puesto en mí. Y Dios, de alguna manera, hizo que todo esto obrara para bien. Es decir, todos estos cuestionamientos de que ya no tiene ministerio, no tiene llamado, no se sabe expresar. Dios, de alguna manera, los usó para entonces impulsarme a yo crecer y a yo decir es que no. Es que Dios me dijo algo diferente. Y aunque todo parecía distinto a lo que Dios me había dicho, yo decidí creerle a Dios. Y en esa dirección, si me permites, yo quiero aclarar algo importante. Escúchame bien, va a haber tiempos en los que, si te pones a ver tu realidad y a compararla con lo que Dios te dijo, posiblemente vas a ver todo lo contrario entre una cosa y la otra. Pero te tengo que decir que lo que tú estás viviendo ahora no se tiene ni siquiera que parecer a lo que Dios dijo. Porque cuando llegue el momento del cumplimiento, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que eso que él dijo se revele. Pastora, este es el momento para yo preguntarle. De todos esos obstáculos, ¿usted puede enumerarnos alguno que considere el más difícil que haya tenido que enfrentar? Yo creo que en esa dirección hay muchos obstáculos, bastantes. Está la burla de la gente, está la inseguridad que eso te crea, está el hecho de tú decir, wow, hay tanta gente que lo hace bien y yo no, hay tanta gente que puede y yo no, ¿será que en algún momento realmente yo podré ser usada? Esa parte de la duda está. A pesar de que tú tengas la palabra, yo creo que la duda a todos nos llega. A mí me llegó también. Yo creo que ese es uno de los desafíos. ¿Qué hizo que yo no me dejara vencer por la duda? Afirmar mi relación con el Señor. La oración trae muchísimos beneficios y uno de esos es que cuando tú te conectas con Dios, se alimenta tu espíritu y tu espíritu está directamente conectado con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios dice la palabra que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando tú estás conectado con lo profundo de Dios por medio de tu relación con el Santo Espíritu de Dios, entonces todo lo que Dios te ha dicho se fortalece en ti y es ahí donde la duda se apaga. Si yo hubiese alimentado mi duda, entonces yo hubiese movido todo lo que soy en la dirección de la duda y mucho de lo que Dios ha dicho, entonces yo no lo hubiese podido haber revelado porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay muchas personas que tienen promesa de Dios, pero se están dejando gobernar por la duda y la duda no obra para el bien de lo que Dios ha dicho que va a ser. Escúchame algo, escúchame, no te dejes confundir por lo que ves. Quiero que oigas esto. Va a haber momentos en los que si tú te pones a comparar lo que estás pasando con lo que Dios ha dicho, va a parecer como que Dios está en tu contra, como que a Dios se le olvidó, que Dios no lo va a hacer. Pero precisamente cuando todo parece al revés, muchas veces es cuando Dios dice, llegó la hora de yo hacer que se revele todo lo que te he dicho que voy a hacer. Hasta aquí y lo que hemos hablado hasta este momento puede servirle a cualquiera que vea este contenido, pero ahora vamos a hablarle a un público muy específico y sobre el cual usted es una voz autorizada a la mujer. En la actualidad es mucha la incidencia de la mujer en el ministerio y en la iglesia. Entonces, ¿cuál considera usted que es el desafío mayor que tiene la mujer para ejercer su ministerio y también para desarrollarse en otras áreas? La mujer en este tiempo necesita, como en todas las épocas, afirmar su identidad, lo que ella es. La mujer por diseño de Dios es una dadora de vida y no solo porque puedes estar bebés en su vientre. La mujer es dadora de vida porque puedes recibir una idea y de la idea, ella da vida a esa idea y la transforma en un proyecto. Ella es una dadora de vida porque puede tomar una casa y de la casa hacer un hogar. Ella es dadora de vida porque puede tomar un proceso de crisis y sacar de esa crisis oportunidades muy grandes, no solo para ella, sino también para toda su casa. Pero esto es el caso de una mujer sana, una mujer que entiende quién es en Dios, una mujer que entiende que lo que es no depende de lo que un hombre le dice que ella es, ni de lo que un hombre le da. La mujer es sustentada por su creador. Así como todo lo que Dios creó es sustentado por él, igualmente lo es la mujer. Cuando la mujer tiene una dependencia no sana de otras cosas para sentirse segura, para sentirse valiosa, su estabilidad emocional es demasiado tambaleante. Ella no es estable. Entonces su estabilidad va a ser tan fuerte como lo es aquello sobre lo que ella se coloca. ¿Pudiéramos decir entonces que las emociones es uno de los desafíos que tiene la mujer hoy en día? Total, la buena administración de las emociones. El hecho de nosotros saber tener dominio propio, saber quiénes somos, saber el valor que Dios nos ha dado, un valor que lo tenemos dentro, que nadie lo puede quitar, nadie lo puede dar porque ya Dios lo dio. Dios lo dio, él no lo va a quitar. Entonces ningún hombre lo debería de poder quitar tampoco. Nosotros no podemos ceder lo que somos a lo que otro quiere que nosotros seamos. Tenemos que entender quiénes somos por diseño de Dios. Entonces yo creo que esto es un gran desafío que tiene la mujer, precisamente porque nosotras como mujeres a veces somos muy emocionales, somos muy frágiles emocionalmente. Una mujer te puede proyectar toda la fortaleza del mundo, pero independientemente de eso, ella es vaso frágil y esto obviamente no quiere decir que sea débil de carácter, porque sabemos que hay mujeres que han desarrollado un carácter muy firme, pero por diseño de Dios la mujer tiene fragilidad y su fragilidad es más que nada emocional. La mujer puede ser herida fácilmente cuando sobre todo no entiende la identidad que tiene. Yo creo que eso de afirmar lo que es y entender lo que es por diseño es un gran desafío que la mujer de este tiempo tiene y debe trabajarlo, porque cuando nuestras emociones no son estables, entonces nada de lo que nosotros llegamos a hacer tampoco lo es. Nada de lo que podamos lograr, ninguna de las cosas que podamos llegar a alcanzar, nada será estable. No será estable la carrera que ejercemos, no será estable el ministerio al que el Señor nos haya llamado, no será estable ni siquiera nuestra familia, porque hay una inestabilidad interna que primero debemos vencer para poder entonces llevar esa estabilidad a lo que nosotros estamos manejando o estamos dirigiendo externamente. En el libro Mujer Reposición, ante el cual he tenido el privilegio de leer, usted dedica un amplio capítulo a defender y a aclarar dudas y posiciones que han existido siempre sobre el desarrollo del ministerio de la mujer. ¿Qué puede usted ahora en esta entrevista decirle a cualquier mujer que en este momento esté pensando en desistir o que haya desistido o que por el contrario no se haya decidido a ejercer su ministerio por esta causa? Mira, yo creo que hay que aclarar algo importante. La Biblia dice que en una ocasión los discípulos fueron a hablar con Jesús y le dijeron, maestro, hay algunos que están echando fuera demonios en tu nombre. Y los discípulos le dijeron, ¿tú quieres que se lo impidamos? Y él dijo, no, no, déjenlo, porque el que no es contra mí, conmigo es. Entonces, ¿qué pasa? En esa dirección yo creo lo que dice la Biblia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No hay manera, Marlene, y no se puede ni siquiera pensar que una mujer que Dios la levanta, o para los que no creen que es Dios, o que ella se levanta, como creen algunos, que no es Dios que la levanta, sino que ella es la que se levanta, que mientras esa mujer predique haya milagros, haya liberación de demonios, haya personas tocadas que al final de un llamado pasan al altar y se entregan al Señor llorando. No se entregan a ella, se entregan al Dios que ella está predicando. Y luego de ahí, el Espíritu Santo restaura, liberta, transforma esas vidas que son tocadas por él a través de ese llamamiento. Si Dios no endorsa, no respalda el ministerio de la mujer, entonces ¿quién las usa? ¿Quién las usa para que todas esas vidas atadas sean libres? ¿Quién las usa para levantar iglesias donde familias completas son restauradas? ¿Quién las usa para llevar orden donde hay desorden? ¿Quién las usa para que ellas puedan llevar luz de Dios y respuesta de Dios a esos corazones sin esperanza? Tremenda pregunta. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo que es espiritual no se finge. Lo que es espiritual no se finge, Marlene. Y Dios no puede dejar que algo que él no endorsa, que él no apoya, avance a esos niveles. Yo creo en el ministerio de la mujer porque también la historia revela que Dios usó a muchas mujeres, como es el caso de María Éter, la primera predicadora de los últimos tiempos, que el Señor levantó con una unción poderosa, que dice el libro de los generales de Dios, que el Señor incluso la llevó en una ocasión a un lugar que le llamaban la cueva del diablo, donde grandes evangelistas de aquellos tiempos, hombres usados por el Señor, dice que salían avergonzados, pero esta mujer llegó y desbarató la obra del diablo en ese lugar por causa de la unción que Dios había puesto en ella. También creo en el ministerio de la mujer por mujeres como Amy McPherson, que fue grandemente utilizada por el Señor y fue la fundadora de un movimiento cristiano que permanece hasta hoy, que es el de la iglesia cuadrangular. Así mismo creo en el ministerio de la mujer por mujeres como Katherine Kutman, una mujer con una unción incuestionable, que lamentando que muchas personas puedan señalar incluso ese mover de Dios a través de la mujer, pero reconociendo que los frutos están ahí y son evidentes. Uno de los hijos espirituales de Katherine Kutman fue Benny Hinn, como él también en algún momento lo testifica. Y quiero que sepas, Marleni, que también en este tiempo Dios está levantando mujeres que está usando poderosamente y obviamente el que no lo quiera reconocer, el que lo quiera atacar, tiene que saber que está atacando algo que Dios está respaldando. Y a las mujeres les pido, por favor, por favor, no se dejen desenfocar de esto. Pero no dejen que el hecho de que mucha gente esté de alguna manera cuestionando el hecho de que Dios pueda usarlas haga que lo que Dios ha depositado en ustedes se estanque. Denle libertad a esa unción, a esa gracia, a ese llamamiento que el Señor les ha hecho porque Dios siempre respalda lo que Él pone en cada una de nosotros. Pastora, ¿qué consejo usted puede darle a aquellos que han perdido la esperanza por causa de algún acontecimiento que les haya sucedido? Yo les aconsejo a todo el que está pasando por un momento de desesperanza, de luto, de trauma, por algún golpe de la vida, que por favor recuerde que a pesar de lo que ha perdido, hay algo que le queda. Que a pesar de lo difícil que pueda ser ese momento que está atravesando, las cosas pudieron haber sido peor. Que si esta palabra está llegando a ti es porque te queda vida y mientras nos queda vida hay algo que Dios puede hacer aún con los pedazos que quedan de nosotros. La Biblia habla de un hombre llamado Job a quien Dios lo probó. Dios lo probó y Job lo perdió absolutamente todo. Pero Dios no dejó a Job en pérdida. Luego de Job haber pasado por ese proceso, Dios le multiplicó todo lo que él había perdido en otro tiempo, pero lo interesante de esto es que Job no sabía todo lo que Dios se había dispuesto a hacer con su proceso. Y en esa dirección yo quiero recordar a todo el que recibe este mensaje que Dios no aflige ni entristece de balde a los hijos de los hombres. Y aunque ciertamente hay cosas que vienen como parte de una prueba, un proceso, pero hay otras que vienen como consecuencia de malas acciones o porque simplemente es parte de la vida que pasemos por situaciones específicas como la partida de un ser querido, como la traición, como fracasos en diversas áreas de la vida. Creo que al final todo se trata de entender que si nos queda vida y si nos aferramos a Dios, él siempre puede hacer que de lo peor salga lo mejor. Porque todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos al altar, pastora, y es que queremos conocer qué puede usted comentarnos acerca de algunas opiniones que se dan sobre sus mensajes, diciendo que son un poco inspiracionales nada más, e incluso que deberían ser más confrontativos. Bueno, en esa dirección yo te tengo que decir, Marleni, que cada mensaje que predico los recibo de Dios y yo siempre he predicado lo que recibo de Dios y voy a seguir predicando eso. Todo lo que predico está basado en la palabra de Dios, pero respeto el diseño que el Señor me ha dado y no trato de modificar lo que Dios ha puesto en mí, la gracia, el modo como Dios me permite exponer la palabra, solo porque quiero convencer a alguien o quiero quizás ganarme la aceptación de esos que entienden que debo ser como ellos entienden que debo ser. Dios me hizo como Él entiende que yo debo ser y también me ha hecho predicar la palabra del modo como Él espera que yo lo haga. La Biblia dice que cada uno, según el don que ha recibido, debe ministrarlo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo te puedo decir que he observado hombres como Gigi Ávila que si nosotros nos ponemos a escuchar su mensaje solo hablan de la venida de Cristo. Pero tenemos también un Miles Monroe en su tiempo que solo nos habló del principio del reino, del liderazgo, de la visión, del potencial y quizás para algunos esto era algo repetido, era una manera no apropiada de predicar el mensaje de Dios, pero si lo vemos a la luz de la palabra, lo que vemos es que cada vasija de Dios tiene una forma específica que tiene que fluir en la forma que Dios le ha permitido tener para poder ser efectiva en ese llamado que el Señor le ha hecho. Ninguno de nuestros mensajes están divorciados de la Biblia. La gente que sigue el contenido directamente de YouTube lo puede corroborar. De hecho, cada lunes nosotros estamos impartiendo diversas series de estudios bíblicos y como te digo, todos los mensajes están exactamente direccionados a lo que tiene que ver con el fundamento de la palabra. Ahora, nosotros como equipo de trabajo siempre tratamos de llevar un mensaje a través de los cortos que subimos a las redes, aunque avalado por la Biblia, pero sí direccionado a lo que es la vida práctica, porque es ahí donde el Señor nos ha llamado a llevar una respuesta a la vida práctica de las personas que a veces no necesariamente todavía visitan una iglesia, pero porque este mensaje que es entendible y comprensible para ellos puede cambiar sus vidas porque la palabra de Dios no retorna tras vacía, sino que produce lo que Él quiere que produzca en aquel a quien Él la envía. Tenemos muchos testimonios de personas que reciben el mensaje sin todavía ir a una iglesia, en sus empresas, en sus lugares de ejercicio profesional, personas que todavía no han visitado una iglesia, pero cada una de las veces que nos conectamos en el Internet a llevar la palabra, ellos están fielmente conectados ahí recibiendo el mensaje y vamos a seguir llevando este mensaje práctico, Marleni, porque es lo que Dios nos ha mandado hacer. Hay momentos donde obviamente también pues hemos visto este tipo de comentarios, pero preferimos no exactamente desenfocarnos con eso, porque sabemos que lo que Dios nos está permitiendo hacer está trayendo muchos resultados para la gloria de Él y los mayores resultados están en miles de personas que están entregando sus corazones al Señor. Y si esto a la vista de mucho no es algo idóneo, pues según el llamamiento de Dios para nosotros entendemos que sí lo es. Vamos a continuar esta entrevista en la línea de lo ministerial. Entonces pasamos al tema de que el ministerio alcanza miles de familias al mes anual porque permanentemente está inmerso en un trabajo social. Entonces, ¿qué usted le diría a esas personas que viven comentando, hablando y criticando, juzgando, condenando y afirmando que pastores roban el diezmo? Ese tema es un tema controversial, como ya tú sabes. Tengo que comenzar admitiendo que no todas las personas que Dios ha puesto frente a una iglesia siempre quizás han manejado las cosas que el Señor le ha permitido administrar del modo correcto. Nosotros tenemos un compromiso con Dios por la palabra, de ser buenos administradores. Y creo que esa parte ahí, pues Dios la conoce, Dios la va a juzgar. Y lamento mucho, ¿verdad?, que muchas personas tengan esta mala experiencia que han tenido con muchos pastores. Pero debo admitir, Marleni, que no por mí, no hablo por mí solamente, sino por muchos pastores que conozco, que ciertamente son hombres y mujeres de Dios, que no roban el diezmo, sino que al contrario, ellos aportan a los proyectos de las iglesias que Dios les está permitiendo dirigir, les está permitiendo pastorear. Yo creo que el problema de la gente es que la gente tiende a juzgar por una experiencia que tiene con alguien el todo de esa comunidad X. Así también cuando una persona, por ejemplo, tiene una mala experiencia con una persona de una familia, entonces muy comúnmente suele decir en esa familia todos son así. Pero el problema no estuvo con todos los miembros de la familia, sino con un miembro de la familia. En esa dirección yo creo que Dios va a pedirnos cuentas a todos, que Dios conoce exactamente lo que cada quien está haciendo. Pero también quiero exhortar a las personas que a veces sin saber tienen esa deliberalidad, hablar cosas que solamente oyen y repiten, que tengan mucho cuidado de lo que están diciendo, porque la Biblia dice que por todo lo que nosotros digamos y hagamos, vamos a tener que dar cuentas al Señor. Y por supuesto, a todo el que está al frente de una iglesia, ya sea pastor, líder o a cualquiera que esté manejando ingresos o cualquier otro tipo de bienes, cualquier otro tipo de recursos, no solo en la iglesia, sino también en las empresas, en los gobiernos, en cualquier área de autoridad. Por favor recuerden algo, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y por todo lo que nosotros hagamos, vamos a tener que dar cuentas al Señor. Así es. Usted que fue llamada por el Señor a la edad de 16 años, ahora, ¿qué tiene que decirle a aquellos jóvenes que están conscientes de que tienen un llamado de parte del Señor y quieren empezar a ejercerlo? Bueno, debo decir a esos jóvenes que todo tiene su tiempo, que el don, que el talento viene con el llamamiento. Pero para poder ser efectivos en ese don y en ese llamamiento, se necesita formación, se necesita acompañamiento. A veces puedo notar como muchos jóvenes que Dios está levantando ahora, efectivamente, a veces explotan y uno dice, wow, pero qué tremendo talento tiene, qué gracia, qué carisma. Pero luego de muy poco tiempo, ya no están. Son como la estrella fugaz que asombran a todos por la belleza del don que tienen, pero al no tener una dirección, no porque quizás no está disponible, sino porque ellos no están disponibles para recibir de esa dirección la instrucción que necesitan, pues así como aparecen, desaparecen. Yo creo que para poder tener ministerios sólidos, para poder tener ministerios que realmente produzcan el fruto que Dios quiere que produzcan, debe haber una dirección. Y sobre todo, si ese ministro, si ese llamado es una persona joven, los jóvenes necesitan el acompañamiento de personas que les orienten, que les ayuden y les formen. Asimismo, quiero aprovechar, Marlene, y para animar a todos los pastores que están pastoreando y que ven que sus iglesias está compuesta de jóvenes que tienen llamado al ministerio. Por favor, pastores, apoyen a esos jóvenes. Vamos a hacer que ellos sientan que se les está dando el valor a lo que ellos traen, que se les está dando el debido acompañamiento, porque a veces no se sienten apoyados, Marlene. Y eso es lo que hace que ellos hagan las cosas a su manera o que se vayan por una ruta quizás que en su momento, ¿verdad?, deben transitar, pero quizás no ahora, no antes de tiempo. Yo creo que todo lo que se exhibe, se expone antes de tiempo, tiene la debilidad de la falta de desarrollo. Entonces, una persona que puede tener el llamado, pero no la madurez y el desarrollo, puede abortar lo que si desarrollaba podía ser fructífero y podía permanecer en el tiempo. Así que, en conclusión, yo creo que los jóvenes deben dejarse guiar, deben esperar su tiempo y deben dejarse acompañar para ser formados y ser verdaderamente efectivos en ese llamado que el Señor les ha hecho. Pastora, viniendo de usted, nos gustaría conocer tres principios de vida que usted valora más. Yo valoro muchísimo la lealtad, valoro mucho el compromiso y también valoro la excelencia. De la lealtad, ¿qué nos pudiera decir? Yo creo que la lealtad, la verdadera lealtad, está basada en lo que es correcto. Porque muchas personas creen que ser leal es darle la razón a aquel a quien tú estás tratando de mostrarle lealtad. Y si yo he prometido serte leal, yo tengo que cuidar la esencia de nuestra lealtad. ¿A qué me refiero con esto? Que la lealtad no es confabularme contigo. La lealtad no es darte la razón cuando tú no la tienes. Por ejemplo, tenemos en la Biblia el caso de Jonatán siendo leal a David. Cualquiera que mira el cuadro dice, wow, pero Jonatán fue desleal a su papá. Y no, él no fue desleal a su papá. Él solo entendió que su papá no tenía la razón. Entonces la lealtad tiene que ver con protegerte a ti cuando tú has perdido la lucidez. Tiene que ver con ayudarte a evitar consecuencias que luego tú puedes terminar lamentando. La lealtad es ayudarte a volver en sí cuando has perdido la noción de lo que estás a punto de perder porque no vas bien. La verdadera lealtad está fundamentada en lo que es correcto. Y en esa misma dirección es necesario que entendamos que a quien primero le debemos lealtad es a Dios. Porque cuando yo le soy fiel a Dios primero, entonces voy a poder ser fiel a todas las demás personas que me rodean. ¿El compromiso? El compromiso para mí es hacer las cosas cuando tú no sientes hacerlas. Es hacer lo que tienes que hacer, aun si no sientes hacerlo. Cuando nosotros sentimos hacer las cosas, es fácil hacerlas. Pero si solamente hacemos las cosas cuando sentimos, no somos personas confiables. Yo creo que las cosas grandes las sostienen personas que tienen estabilidad para sostenerlas cuando no sienten hacerlo. ¿Por qué la excelencia? Uno de esos tres principios. La excelencia te promueve. La excelencia es algo que habla cuando tú no abres la boca. Habla de ti. Es una carta de presentación. Para ser excelentes solamente se requiere que tú hagas lo mejor que puedes con lo que tienes en el lugar donde te encuentras. Y es ahí donde entonces esa manera de manejar lo que es poco te promueve hacia lo que es mucho. A veces las personas se quejan y dicen yo me siento estancado. Pero hay que ver algo. La excelencia te promueve. Y a veces la razón por la que la gente no está siendo excelente en la estación presente es porque siente que eso es muy pequeño para ellos. Y que ellos deberían estar en otro nivel. Pero la realidad es que bíblicamente, históricamente, la gente que ha llegado lejos no comenzó arriba, comenzó abajo. Llega un momento donde tú creces tanto en la estación donde está que la misma estación te saca y te tiene que mover a lo próximo. Lo vemos con David, lo vemos con José, lo vemos con otros cuadros de personajes bíblicos. Y creo que también Dios lo está haciendo con mucha gente que ha comprendido que si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Si en lo poco eres excelente, esa excelencia te va a promover. La Biblia dice, has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará y no delante de gente común. Yo quiero ahora animar a toda esa gente que está ahí, que dice, yo no crezco, yo no avanzo, a mí no me promueven, a mí no me dan otras oportunidades, escúchame bien lo que te voy a decir. Considera algo. Hiciste todo lo que podías hacer en la oportunidad que estás teniendo ahora, en el lugar donde te encuentras ahora, en la posición en la que estás ahora. No reclames algo nuevo cuando todavía en el lugar donde te encuentras no has hecho todo lo que puedes y has crecido todo lo que puedes crecer. Yo creo que de eso se trata la excelencia Marleni, de crecer desde el lugar donde nos encontramos, dando siempre lo mejor de nosotros en cada cosa que hagamos. Estamos muy agradecidos, pastora, de que haya tomado este tiempo para estar con nosotros y para ustedes deseamos que este contenido sea de gran edificación para sus vidas.